Hola, yo soy Alejandro León de Zona Escolar. Dentro de las funciones que tengo en Zona Escolar está la producción y locución del espacio Zona Escolar FM. Durante la transmisión del programa, que es el lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde a través de la MEGA, nosotros visitamos muchísimos campamentos en la época de vacaciones. Vamos en la salida de los colegios y vamos con la unidad móvil, entregamos muchísimos premios, los entrevistamos, también vamos y hacemos todo el programa Zona Escolar FM dentro de las instalaciones de distintos colegios, universidades. Dentro de Zona Escolar FM tenemos la figura de ser locutor invitado por un día en el programa. De verdad que ha sido muy bueno para todos los estudiantes de distintos colegios, sean privados, públicos, que han venido para acá. Ellos viven la experiencia de hacer radio, se colocan los audífonos, hablan aquí a través de los micrófonos y conocen todo lo que es el mundo de la radio. Si quieres ser locutor invitado en Zona Escolar es muy sencillo, tienes que escribirnos a info.zonascolar.net y no tener mucha pena para que puedas hacerlo. Escríbenos a info.zonascolar.net Zona Escolar FM Zona Escolar FM